Hoy es un día muy especial para Food for the Poor, porque hoy hemos recibido de Hormel Foods dos contenedores llenos de vida, dos contenedores llenos de buena salud. Son contenedores del producto Spammy, que ha sido creado especialmente para dar nutrición a los niños pobres del mundo. Estos contenedores hoy mismo serán empacados en otros contenedores y enviados a Guatemala. Allí tenemos una colaboración estupenda de Caritas en Guatemala, de Food for the Poor y de Hormel Foods. Hormel Foods nos manda el Spammy porque en Guatemala tienen el porcentaje más alto de niños que son mal afectados por la malnutrición. Y Guatemala también tiene un promedio de mortalidad de niños súper alto. Entonces las personas de Hormel Foods nos envían este Spammy, nosotros lo mandamos para Guatemala y en colaboración con Caritas, Caritas distribuye este Spammy con otras comidas que mandamos nosotros en Food for the Poor, arroz y frijoles y otras cosas. Y no solo les dan la comida, sino también les enseñan a las madres cómo mejor nutrir a sus hijos, cómo mejor darles de comer, qué tipo de comida darles, cuándo dársela. Y así estas madres, algunas de ellas que han perdido ya niños, tienen hijos que ya han muerto por razones de malnutrición, ahora saben que sus hijos van a vivir, ahora saben que sus hijos van a tener mejor salud. No sé cómo podemos darle las gracias a Hormel Foods por dar vida y dar buena salud, pero lo único que puedo decirles es que del más profundo lugar de nuestro corazón, un gran gracias a Hormel Foods y gracias a los empleados de Hormel Foods también. Un millón de gracias y que Dios los bendiga. Un millón de gracias.